¿Cómo andan? ¿Todo bien vos? Espectacular, hermano. ¿Qué están? ¿En una misma silla o compartiendo banco largo? Compartiendo mesa, dos sillas distintas. Claro. Bueno, ya me daba miedo ahí que no puedan conectarse. Bueno, espectacular. Teníamos miedo ahí de ver cómo salía, pero ahí se ve muy bien. Se los ve muy bien a los dos. ¿Cómo andan? Bien, todo tranquilo. Acá en casa, entrenando un poco y después nada, libre. Bueno, estábamos ahí justo comentando en la presentación lo interesante de la historia que ustedes tienen para contar. Toda la iniciativa de sus padres, ¿no? De meter a ustedes dos y a su hermana, que los tres competitivos, que tu viejo, el Toto y Luz son ex jugadores, actuales entrenadores. Ya han estado prácticamente una vida ligada al tenis. ¿Cómo fue ese aprendizaje que ustedes tuvieron de ellos? ¿Cómo fue el convivir con dos entrenadores prácticamente en un club de tenis? ¿Cómo lo fueron viviendo? ¿Cómo llegan ustedes también a terminar jugando? Su hermana después se termina dedicando al hockey y hoy es Leona. La verdad que han hecho algo fantástico a nivel deportivo. ¿Cómo fueron esos inicios? Más allá de que yo los conozco bien, los conozco a los dos desde muy chicos. Hemos tenido la posibilidad de jugar varias veces. Iba probando todos los años el avance de los dos. Hemos jugado varios sets hasta que, bueno, fueron creciendo y cuando crece ya ahí no me animaba tanto, pero fui viviendo muy bien de adentro de ustedes cómo fueron avanzando. Cuéntenos un poco a entrenadores y chicos que hay acá viéndonos cómo fue ese inicio y cómo terminan ustedes. Más allá de que no había forma de que ustedes no jueguen al tenis con lo que son sus viejos y con lo que quieren al tenis y la pasión que le ponen al día a día, ¿no? Bueno, sí. Yo arranqué de muy chiquito, él también. Yo porque me llevaban al club cuando no iba al colegio, al jardín de infantes y, bueno, así fue como arranqué jugando en Harrods y en el club de grano, en la academia de papá. Y, bueno, siempre hice muchos deportes hasta más o menos los 10 años y después yo por mi cuenta me incliné por el tenis, no porque ellos me hayan presionado o insistido aunque siga con ese deporte. Yo hacía fútbol, rugby, todo en el club, ¿viste? Como cualquier chico de club. Y, bueno, ya a los 10 cuando me fui a jugar el primer nacional por equipo, me acuerdo, para Buenos Aires, ahí fue cuando me incliné por el tenis y, bueno, empecé a tomarlo como el deporte que yo quería seguir. Y, bueno, hice toda la etapa junior jugando los torneos nacionales y eso. Y más o menos a los 18 años, 17, fue cuando me di cuenta que quería jugar profesional y ahí fue cuando arranqué a jugar los torneos profesionales después de haber cumplido con mi etapa junior. Pero todo por mi cuenta, sin ningún tipo de insistencia ni de presión ni nada, solo con que ellos me enseñaban y siempre sabía la tenis en casa y, bueno, porque a mí me gusta también. Yo también, fue como Fran, bueno, arranqué viéndolos a ellos, a mis dos papás y a él que jugaba. Y entonces me llegaron ahí a la escuelita y de ahí me fue gustando. Más o menos arranqué a los 3, 4 años, arrancaba los primeros golpes así. Y ya a partir de los 7 más o menos arranqué a competir ahí en los grados 3 y todo eso, ya que ya sabía el camino que había hecho él y más o menos seguía esos pasos. Y ya obviamente mis papás me apoyaban y seguían y me enseñaban. Y después más de grande, bueno, ya a los 11 arranqué a competir internacionalmente. Y más o menos a los 14 creo que me decidí ya que quería jugar profesionalmente y fui siguiendo todo el camino de ITF Juniors hasta los 17 que arranqué a jugar todos profesionales. Juanma, vos fuiste aprendiendo de los errores que iba haciendo Francisco porque él al ser mayor y, bueno, pagar derecho de piso simplemente por una cuestión de edad, fuiste aprendiendo de lo que él iba haciendo, errores y aciertos, ¿no? Claro, sí, yo veía el camino de él y qué había hecho en su camino y qué se podía mejorar en eso y qué obviamente estaba bien y tenía que seguirlo. Y de ahí fui aprendiendo, por ejemplo, los grados 3, todo el camino ese, lo fui siguiendo hasta los nacionales y todo. Y después, bueno, yo tomé mi camino, también algunas cosas, por ejemplo, jugué ITF Juniors donde él no jugó. Esos caminos fue más personal, pero siempre, generalmente, seguí esos pasos y me fui guiando con ese camino. Contanos, cuenten los dos, obviamente esta va para los dos, el cómo es desarrollarse en Argentina, porque ustedes son productos más allá de, Juanma, que vos contás que desde chiquito empezaste a jugar ITF, jugaste COSAT, vos ganaste el Orange Bowl a los 12. Francisco se hizo mucho más en Argentina, prácticamente, si mal no recuerdo, no ha jugado mucho internacionalmente en Juniors. Ustedes son productos del circuito y de la estructura del tenis argentino. Siempre nosotros los ponemos a ustedes de ejemplo para los chicos de más abajo, donde muchos nos preguntan el ir a jugar ITF, el ir a jugar COSAT, que hoy es una realidad que hay que jugarlo si realmente querés aspirar a jugar Gran Slam, pero también nosotros damos la opción de que salir del circuito nacional es posible, es muy competitivo, y ustedes dos lo han hecho al pie de la letra. Han jugado, bueno, a lo que son ahora los regionales, los nacionales, clasificando vos, Juanma, tal vez un poco más, porque tal vez te fue un poco más, fuiste más competitivo a nivel resultado desde chicos, sudamericanos y mundiales, pero los dos han salido del proyecto del tenis nacional, de lo que es el circuito local, ¿no? Sí, yo siempre, como nunca fui de los mejores mejores de mi categoría, siempre estaba más o menos entre el 10 y el 20, siempre jugué nacionales, nunca me fui a jugar internacionalmente, primero porque solo llegaban a los dos o tres mejores, que es lo que se debe hacer, y después porque estaba muy lejos y lo veía muy lejos, y no veía la necesidad cuando acá todavía tenía muchos rivales por vencer, y eran todos buenísimos, era un gran nivel el que había acá en Argentina en mi camada y en la camada de arriba y en la de abajo, entonces yo me fui formando jugando los G3, los G2, los G1, todo acá nacional, hasta los 17, que mi primera año 18 jugué los G1 y los G2, ¿me acuerdo? Y después, bueno, a partir de ahí me empecé a jugar los topsers, empecé a mezclar los G1 y G2 con topsers, que la verdad, en esa época eran durísimos, había muchos jugadores que estaban 800, 900, que jugaban los cuadros, entonces yo iba a las qualies, las pasaba, y capaz me agarraban en primera y perdía C2 y C2, y así fue como fui agarrando ritmo, empecé cada vez a llegar un poco más lejos, hasta que también a los 18 ya los empecé a ganar, a hacer final, y ahí fue cuando empecé a jugar las qualies y los Futures, acá en Argentina, todo sin viajar, solo había jugado capaz dos, tres cosats, en Chile, en Uruguay, en Brasil, hasta mi primera gira de Futures, que ahora ha sido a los 19 años, pero 18, pero si no, jugué todo acá nacional, y la verdad que te forma mucho, todos te quieren ganar, tenés que luchar cada pelota, cada punto acá, porque es muy competitivo todo. Y nada, yo la verdad que también me formé en Argentina, muy chico, jugando los grados 3 y los encuentro por equipos, y después en sub-12 jugando todos los grados 1, grados 2, y la verdad que también me ayudó mucho, mi categoría era bastante competitiva, con Santiago Tirante, Alejo Lingua, Luciano Tachi, Mariano Nabone, y varios más, era una categoría dura, donde nos peleábamos, eran partidos duros, y entonces creo que eso ayudó bastante a mi formación, y después en el circuito argentino, que es jugar todos los grados 1, los grados 2, el máster a fin de año, y los grados 3 son muy competitivos, y creo que te hacen bastante fuerte, después cuando vas a jugar internacionalmente, creo que estás muy bien preparado, y creo que me formó mucho eso, y yo más o menos, ya a partir de los 16, ya no jugué casi más nacional, por un tema que me fue muy bien en ITF, y arranqué a jugar profesionales, entonces tuve que dejar de jugar, pero creo que me ayudó un montón. Frank, contá un poco, vos contabas que siempre adelante tuyo tenías 10, 20, estabas entre el 10 y el 20 del ranking, yo me asemejo tal vez un poco más a lo que fue tu inicio, porque yo tampoco hasta los 15, 16 estaba entre los mejores de la categoría, mi primer nacional lo pude jugar recién, creo que mi segundo año en 16, ¿cómo fue siempre venir desde abajo? ¿Por qué considerás que tenías 10 jugadores arriba, y después dónde das ese salto para emparejar todos esos años, donde vos decís, sirvo para esto, porque la verdad si estás entre el 10 y el 20, a mí me pasaba, yo decía, juego al tenis y voy viendo, pero sin mucha expectativa de resultados a futuro, después te encontrás con un avance muy muy grande, en donde decís, di la vuelta, empecé a pasar al 1, al 2, ¿qué fue lo que hiciste para tener ese cambio, ni mejorar tanto? Bueno, sí, yo hasta los 17, capaz era muy volátil de cabeza, me concentraba mucho, me calentaba mucho en los partidos, eso siempre me jugó en contra, hasta que a los 16, 17 aprendí a llevarlo y a manejarlo, y después otro factor que yo creía que, que me di cuenta después, que yo desarrollé más de grande, entonces tenía capaz un físico más de nene hasta los, también 17 años más o menos, entonces había gente que tiene el mismo físico a los 14 que ahora, entonces se me hacía muy difícil poder aguantarles el ritmo y todo lo que me tiraban todo el tiempo, y capaz no tenía fuerza yo para definir un punto, entonces nada, perdía con jugadores que capaz en ese momento me parecían buenísimos, y que me llevó, no sé, de los 8 hasta los 18 ganarles, capaz perdí 10 años seguidos, y recién en future o entonces les empecé a ganar, que nada, para mí eran partidos enormes en ese momento, me puse re contento cuando le gané capaz a los jugadores que había perdido 5 veces, nunca le he ganado ni un set, pero bueno, a los 17 cuando ya empecé a formar mi tenis, a tener todas las armas, ya a estar mejor físicamente, nada, me daba cuenta que lo importante era ganarle en ese momento, obvio que me hubiera encantado ganarle de junior y eso, pero bueno, lo importante es que te vaya bien en el profesionalismo, y nada, y ahí fue a los 17, 18 años cuando empecé a ganar esos partidos, me di cuenta que tenía el nivel y que me dieron mucha confianza para decir, bueno, tengo el nivel y puedo aspirar a jugar. Y para cerrar un poco, ahora vamos con Juanma, para cerrar un poco este concepto, ¿qué cambio hiciste? Porque vos le pegás muy fuerte a la bola, decís que eras flaquito, que todos te ganaban tal vez por fuerza, ¿qué cambio hiciste? ¿En el gimnasio le empezaste a hacer ejercicios en cancha? ¿Qué fue lo que te fue dando cada vez más potencia? Porque le pegás con un caño a la bola. Sí, bueno, yo hasta los también 18 años me caracterizaba por ser inteligente, capacidad de una para arriba, un drop, así mezclar el juego, variarlo, hasta que en un momento le dije a mi papá, voy a empezar a pelearla a todas, no me digas nada, y yo sabía que me iba a pasar un año que capaz iba a ganar partidazos y al partido siguiente peoraba cualquiera, porque un día me entraban, un día no. Y ese fue mi primer anillo 18, que capaz ganaba un partido tremendo, y al día siguiente no me entraba una, ni peleaba con cualquiera. Y así fue como empecé a agarrar ese ritmo de aumentar la velocidad, pero bueno, me llevó unos años mantener esa regularidad a esa alta intensidad. Y bueno, ahí fue cuando di ese clic de velocidad y como imponer mi estilo de juego, no lo que me digan los entrenadores, sino cómo yo me sentía jugando y cómo yo quería jugar. Y bueno, ahí fue cuando me decidí y dije, bueno, así voy a jugar, y bueno, me sale bien o me sale mal, mala suerte. Y por suerte le fui encontrando el camino. Qué bueno, qué bueno como pudiste dar vuelta y motivándote con el tiempo. Y vos, Juanma, tal vez diferente de Francisco, cómo fue llevar con los años, tal vez ser el jugador de las categorías a vencer. Me acuerdo que en mi época era Lucas Arnold, que hasta los 14, 15 años a Lucas no se le sacaba prácticamente un set. Vos ganaste el Orange a los 12, y desde los 12 hasta los 18 te mantuviste entre los 2, 3 mejores todos los años de las categorías. Cómo fue llevar esa presión de chico, porque no es fácil, ¿no? Siempre se dice que un chico de 2 y 13, 14, cuando empieza a ganar mucho, muchas veces se vienen abajo. ¿Cómo hiciste para llevarlo tan bien hasta hoy, que seguís recontra encaminado? Los dos creo, estamos todos convencidos, que van camino al top 100. ¿Cómo hiciste para llevar todos esos años ese favoritismo? Y sí, creo que en 12, al principio era como algo nuevo, todavía no había ranking. Y bueno, el primer grado 1 ahí lo gané. Y la verdad que ese año fue increíble, creo que fue casi mi mejor año, donde casi que gané todos los grados 1, salvo 2, y gané el Orange. Y la verdad que el sudamericano también. Y después, la verdad que creo que me ayudó, como dije antes, la categoría, ya que al ser todos muy competitivos, a ver tan buen nivel, creo que como que nos motivamos el uno al otro para ir mejorando. Y como que cada uno quería ser mejor. Y bueno, por ejemplo, Tiago en 12 se arrancó, por ahí no era, al principio de año no era de los mejores, se terminó siendo el 2. Y ya en 14, por ejemplo, me pasa y después el 1 todo el año. Y así nos fuimos como pasando y nos fuimos superando el uno al otro constantemente, hasta llegar hasta el día de hoy. Y creo que eso ayudó bastante a mantenerse. Y siempre ir, nada, no pensar en el ranking, sino pensar en lo que tenía que jugar y en el camino que tenía que seguir. Y en ir entrenando fuerte para seguir manteniéndome en ese nivel. Creo que esas fueron las claves para poder mantenerme hasta ahí arriba. Acá Nachito Menchón está escribiendo y nos pide que contemos acerca de las batallas en punta. Yo siempre digo, y lo hablamos con tu viejo, íbamos de vacaciones al mismo lugar y siempre el Toto, bueno, ¿y cuándo jugás con los chicos? Yo digo, Toto, ya están para jugar y la verdad que ya estaban para jugar. Vos, Juanma, desde los 14 años ya se podía entrenar perfectamente. Francisco, ya obviamente siendo más grande, el peso de bola era diferente. Los primeros años, entre los 13 y los 15 de ustedes, era muy difícil hacer partidos porque todavía les faltaba un poco de fuerza. Y el último año, creo que jugamos los dos, ya le dije a tu viejo, acá los dos van encaminados, no sé, en el año yo a ustedes no los seguía mucho. Pero venían avanzando año a año muchísimo. Les faltaba un poquito de fuerza, ya se veía que venían muy bien. Pero bueno, fue un indicio de, al menos, yo siempre digo que al jugador de tenis lo ves en cancha, ves el potencial, cómo va creciendo. Muchas veces te pones a ver partidos y no sentís realmente el peso de bola. Lo que digo, ustedes han avanzado muchísimo. Tu cambio, porque de un año al otro yo sentí que tu derecha me desbordaba, más allá de que yo cada vez estaba cada vez peor físicamente y de tenis, han avanzado muchísimo. Por eso digo que el avance que han tenido sostenido con el tiempo fue increíble. ¿Cómo te ayuda, Juanma, el hecho de haber compartido, como bien dijiste, camada con Thiago Tirantes, con Baez, con Díaz Acosta, otro que también desarrolla tal vez un poquitito más tarde? Fue una camada muy, muy buena que al día de hoy, creo que te alejo lingua también, que todos los que están hoy, van encaminados a ser buenos de verdad. ¿Cómo se potenciaron entre ustedes? Y como dice, creo que nos ayudó mucho ir compitiendo el uno al otro. Seba y Facu son un año más que yo. Siempre Seba fue el mejor de la 2000. Nosotros de chico no le podíamos ganar nunca. Hasta creo que a los 15 años, 16, le pude ganar por primera vez. Y con Thiago, bueno, yo fui, por ejemplo, sudamericano de 14, siendo primer año. Thiago fue el Mundial. Siempre estábamos ahí, pero nunca llegábamos a estar por arriba de Seba y por arriba de, no sé, en 12 de Franco Mezaña. Y Facu arrancó más de grande a como a mejorar mucho y a jugar muy bien. De chico por ahí no estaba entre los mejores. Pero ya después en ITF viajamos todos juntos. Y también, bueno, Facu ya se sumaba. Ya nos terminó pasando en el ranking ahí al final, que fue a los Olímpicos. Y creo que fue una camada muy dura. Tanto también en los Olímpicos. Estuvimos todo el año viajando juntos como amigos. Pero al mismo tiempo teníamos que competir. Porque sabíamos que solo entraban dos. Y era por ranking. Y entonces estaba bueno eso de poder viajar juntos. Y al mismo tiempo competir. Porque éramos amigos. Pero sabíamos que teníamos que ir mejorando y entrenar duro. Porque lamentablemente iban a entrar solo dos y no todos. Y creo que eso ayudó bastante a mi crecimiento. Y se llevaban muy bien ustedes como grupo. Nosotros ya llevamos prácticamente dos años en la asociación. Me acuerdo de la primera gira que tuve la suerte de compartir con ustedes en Estados Unidos. Veía que la unión de ustedes, como bien dijiste, más allá de que adentro se mataban. Porque así es el tenis. Lamentablemente vos compartís giras. Terminás haciéndote amigos. Y cuando salís a competir tenés que dejar eso de lado. Eso es como un código que había. Porque después afuera se llevaba muy bien. Y es difícil también cuando te toca contra un amigo. Que compartís tantos momentos. Y sí, claro. La verdad que eran muy amigos. Por ejemplo, con Tiago y Alejo fuimos a todos los sudamericanos. Y todos los mundiales juntos. Con Seba lo mismo. Viajamos a varios sudamericanos con él. Y en ITF prácticamente eran todas las giras que viajábamos. Que nos apoyaban, bueno, ustedes en la asociación. En la asociación pasada también. La verdad que nos apoyaban y estábamos siempre juntos. También con la categoría Baco 2002. Y sí, éramos muy amigos. Y las firas nos fueron uniendo más. Y todavía ahora en profesionales. Entrenábamos un montón de veces juntos. Compartimos, no sé, con Facu, por ejemplo. Nos encontramos en Estados Unidos. Y estábamos en el mismo hotel. Y íbamos a comer todos los días juntos. Y eso creo que está muy bueno. Seguir siendo amigos ahí. No en el circuito, sino también amigos afuera del circuito. La verdad que una camada bárbara. Frank, contá un poco dónde te das cuenta que dejás de estar entre los demás abajo. Empezás a subir bastante de nivel. Yo tengo recuerdos de tu participación en los Juegos de Sur. En esa época yo no estaba en la asociación. Primero, ¿cómo te eligen Palea del Uso de Sur? Y después terminás dando una sorpresa tremenda en esos Juegos. ¿Eso te motiva a decir esto? A mí me encanta. Realmente es lo que quiero hacer. Porque son momentos fuertes, ¿no? Representar a Argentina. Terminar ganando como lo hiciste. ¿Cómo lo viviste eso? ¿Fue ahí el click donde decís esto es lo que quiero? Sí, yo creo que ahí fue un gran empujón. Porque justo hacía dos meses me había vuelto de la Universidad de Estados Unidos. Que yo quería jugar profesional y una de las razones fue por eso. Porque me sentía jugando bien allá. Y gracias a la oportunidad que me dieron de ir a representar a Argentina. Ya que yo nunca había podido de junior. Porque, bueno, no estaban de los mejores. Entonces no tuve la chance. Y bueno, ahí gané muchos partidazos. A jugadores que estaban adentro de los 300, 400 del mundo. Yo ahí no tenía ranking ATP. Entonces, nada. Cuando terminó y perdí final con Barrios Vera. Que estaba ya dos y pico en ese momento. Le gané a Tavilo, por ejemplo. Está a 150 y a muchos más. Nada, salí de ahí encima en cemento. Como dije, guau. Le puedo ganar a los jugadores 400, 300 del mundo. ¿Por qué no le voy a poder ganar en los Futures? Y después de ahí, eso habrá sido en junio. Y bueno, mi primer gira de Futures creo que la hice ahí en agosto. Que fue acá en Argentina. Y al tercer Futures hice final. Y después gané dos seguidos. O sea, en cinco Futures. Los primeros hice octavo, cuarto. Después hice final, campeón, campeón. Desde la cual y los primeros. Y bueno, ahí en tres meses pasé de no tener ranking. A hacer medalla de plata en el Oso de Sur. Y estar casi 500 del mundo. Y como que fue todo muy rápido. Pero sí, esos Oso de Sur, la verdad, me dieron un impulso gigante. ¿Y qué diferencia hay? Porque viste, cuando vas a los Panamericanos, a los Oso de Sur. No me quiero imaginar a los Olímpicos. La diferencia entre participar para Argentina y ganar una medalla. Porque obviamente que es, uy, qué lindo. Voy a jugar una competencia internacional representando a Argentina. Pero el levantar una medalla. Ganar una medalla. ¿Qué se siente? Sí, yo iba con las expectativas. Como a ver qué pasaba. No lo podía creer que estaba yendo. No entendía nada. Como con vergüenza. Al principio, capaz había muchos atletas tremendos. Yo hasta ahí no tenía el ranking. Que te termina yendo a ver, ¿no? La final te termina yendo a ver de todos los deportes. Sí. Y me acuerdo que ganó mi primera ronda bien. Segunda ronda me toca contra el 2. Que era Cristian Rodríguez. Un colombiano que estaba a 300 del mundo. Y me tocó turno anoche, creo. En la cancha central o en el costado. Y me acuerdo que me fueron a ver muchos argentinos. Porque ya no había nada para hacer. Y mi único partido de todos los deportes era el que estaba ahí. Y gané 7-6 en el tercero. Salando match point. Y ya ahí todos me gritaban. Y yo nunca me había pasado. Y nada, salí feliz. Después gano de nuevo dos partidos tremendos. La semi me toca cancha central. Gano de nuevo 7-6 en el tercero. Ahí ya me fueron a ver todos los que estaban ahí. Y bueno, y al final lo mismo. Y después estar en el podio con una medalla de plata. Al lado de grandes jugadores. No lo podía creer. Era todo muy loco. Y estaba feliz. Cuenten un poquito cómo fue el haber estudiado. El desarrollarse estudiando. Y jugando a la misma vez. Porque muchas veces, a diferencia de años anteriores. Donde muchos de nosotros, yo, fui al colegio regular hasta casi terminando tercer año. Después terminé dando libre toda la secundaria. Dejé ir al curso regular ya prácticamente a los 15-16 años. ¿Cómo fue ese desarrollo de ustedes? Donde hoy nosotros decimos, es posible. Díaz Acosta lo hizo. Los hermanos Segundo lo han hecho. Encima de ir al colegio doble turno. Después ir a entrenar. Más allá de que tenían la estructura. Cuenten cómo es la estructura que ustedes tenían de entrenamiento. ¿Cuánto entrenaban en los primeros años? Porque iban prácticamente todo el día al colegio. ¿Y cómo fue ese desarrollo? Estudiando. Vos, Francisco, hasta el día de hoy. Estás anotado en las facultades. Materias de Economía. Creo que estás estudiando. ¿Cómo fue ese desarrollo? Bueno. Yo siempre estoy al colegio. Quinto año también. Como son los jugadores nacionales y eso. No veía la necesidad de dejar el colegio. Porque tenía dos tardes que hacía educación física. Como libre sería. Entonces podía ir a entrenar. Y las otras tardes entrenaba dos, creo. Una. A las cinco de la tarde después de inglés y de todo eso. Más particular o con algún jugador que me bancaba ese horario. Porque ya no queda nadie ahí. Y bueno. Entonces entrenaba tres días a la semana. Fuerte, por decir una cosa así. Hasta los 17, 18 años. Y compensaba con los fines de semana. Aquí iba al club. Y me la pasaba cuando con Juanma o con mis amigos del club en ese momento. Hasta, bueno. Y me daba más o menos 25 o 30 faltas el colegio. Que las usaba para... Compensabas los fines de semana. Ustedes, club de ténis. O al alberano social. Al alberano social. Al alberano. Y ahí compensaban lo que no jugabas en la semana. Claro. Jugaba con Juanma o con los señores más grandes. Los chicos más grandes del club. De cualquier edad. Que jugaban bien. Entonces a mí me reservía. Y así fue como lo hice hasta que terminé el colegio. Que terminé a las 18. Siempre faltaba solo a los G2 y a los G1 a clase. Y después volví. Y me tomaban lo que había faltado. Lo que sea. Y bueno. Y ahí. Yo mientras estaba en quinto año. Me acuerdo que me anoté mis primeros Futures. Y pasé las Qualys. Ahí fue como mi primer gran salto. Que de la nada pasé Qualys y Futures. Que yo no tenía ni idea. Lo que era el ranking profesional. No sabía nada. Y me vi pasando Qualys. Y bueno. Y ahí me fui a estudiar a Estados Unidos. Que estuve 7 meses. Y me volví en 2018. Justo 2 meses antes de los Ode Sur. Que te conté. Fue en febrero que me volví yo. Cuando volví. Me anoté en la Facultad de Economía. En la UBA. Que sigo hasta ahora. Me quedan 3 materias para pasar a tercer año. Y bueno. Y todo ese año estudié. El año pasado también. Voy un poco más lento que los alumnos regulares. Claramente. Porque falto todo el tiempo. Me trato de anotar en las materias que no me toman falta. Para poder faltar y jugar. Y yo me pongo al día pidiéndole las cosas a los chicos. O lo que sea. Y con el tiempo libre que tengo en los torneos. De acá en casa. Trato de. En vez de estar todo el tiempo jugando la Play. O mirando Netflix. Por lo menos leer un rato. Claro. Y seguir con los estudios. Mientras pueda. Si en algún momento no puedo más. Lo dejaré. Pero ya tengo bastante metido. Yo lo mismo. Arranqué de chico. Bueno. Siempre fui al colegio. También al SQ. Doble escolaridad. Y de chico entrenaba como Fran. Más o menos. Bueno. Hasta los 14. Hasta los 14. Por ahí. Entrenaba dos. Tres tardes. A full. Muy fuerte. Y las otras dos. Hacía la tarde particular. Con algunos profesores ahí del club. En el grano social. Y compensaba los fines de semana. Jugando. Y no hacíamos tanto físico. La verdad. Pero ya después. Yo representaba el país. Entonces como que el colegio me dejaba faltar más. Y me dejaron faltar como a inglés también. Y entonces lo de inglés lo hacía en mi casa. Hacía la tarea de inglés en mi casa. Y entonces podía ir a entrenar todas las tardes. A la tarde. Y entrenaba un turno. Un turno de físico todos los días. Que obviamente creo que cuando arranqué a entrenar doble turno. Mejoré mucho más. Pero creo que la cabeza siempre la tuve fría. Y de vez en cuando está bueno. Cuando volés de un turno. De toda la vida y eso. Creo que sirvió un montón. Entonces creo que estuvo bueno hasta cierto punto. Y ya el año pasado. Que fue mi último año. Ya casi que falté un montón. Fue poco. Hacía casi todo en mi casa. Y trataba de entrenar lo más que pueda doble turno. Y creo que eso me ayudó un montón. Como a mejorar y subir rápido mi nivel. ¿Y cómo hacían rendir esos entrenamientos? Porque obviamente al no tener esa posibilidad. De entrenar el famoso doble turno. O entrenar tres o cuatro horas seguidas. Empezás a entrenar esa famosa calidad. Que nosotros en mi camada nos dimos cuenta recontra tarde. Ya cuando incluso éramos profesionales. Que muchos jugadores de Estados Unidos. Los europeos nos decían. Ustedes están locos. La cantidad de horas que entrenan en los torneos. Y ya estábamos adentro de los cien. Eso ustedes lo aprenden desde chicos. Justamente por el concepto de que estudiaban a la par. De que iban a entrenar. El ir a entrenar esa calidad. ¿Cómo la hacían rendir? Porque es difícil. Estás estudiando. Tenés que meterte en la cancha. En invierno. A veces que llegás a las cuatro. Cuatro y media. Un día nublado. Llegás prácticamente de noche. ¿Cómo hacían rendir esos entrenamientos? Porque eran mucho menos. Por ahí lo que entrenaba otro. Sí. Eran complicados. Porque capaz estabas. De las siete y media de la mañana. Hasta las cuatro y media. En el colegio. Y llegabas a las cinco y media. Se hizo entrenar. Roto. Muerto. Con cero ganas. Pero bueno. Como sabíamos que teníamos pocas horas de entrenamiento. Ni pensábamos en eso de la calidad. Porque ni sabíamos lo que era. Pero como inconscientemente lo hacíamos. Porque bueno. Como entrábamos tres tardes por semana. Muy fuerte. Las teníamos que hacer valer. Y capaz los días que faltábamos a gimnasia. Que arrancábamos una y media a dos. Le metíamos un turno largo. Capaz de dos horas y media a tres. Cosa que metíamos un poco más. Y bueno. Y inconscientemente. Las tratábamos de aprovechar al máximo. Muchos juntos. O con los otros jugadores. Para poder equiparar un poquito. Los que ya habían dejado el colegio desde los doce años. Que entrenaban diez turnos por día. O nueve. Los que sea. Y más o menos poder compensarlo. Creo también lo mismo. O sea. Era duro el hecho de ir a entrenar. Después de ir como siete horas al colegio. Llegaba la verdad muy cansado. Pero al mismo tiempo. Llegabas como con muchas ganas de jugar. Porque estabas siete horas en el colegio sentado. Así. Y la verdad que ya tenías ganas de correr. De hacer deporte. Entonces llegabas con muchas ganas. Y lo mismo me pasaba los fines de semana. Los fines de semana estaba con un montón de ganas. Por ahí. El domingo me levantaba. Y jugaba. No sé. Un montón de horas el domingo. Con muchas ganas. Y por ahí hoy. Un domingo. No juego casi nunca. Porque estoy entrenando todos los días doble turno. Entonces creo que en eso por ahí podíamos meterle más calidad. En cuanto a que teníamos muchas ganas de jugar. Porque estábamos mucho en el colegio. Frank contó un poquito. Ahí se entrecortó un cachito. Ahí volvió de nuevo bien la imagen. Contó un poquito. ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad en Estados Unidos? Me acuerdo un verano. Tu viejo me dijo que te habías ido a estudiar. Después volviste a los meses. ¿Cómo fue tu experiencia? Vos ahí tenías en visión que, bueno, Estados Unidos. Para los que no saben. Hoy se abrieron al profesionalismo. Cosa que antes no sucedía. Hoy un jugador puede estudiar. Y competir al mismo tiempo. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Sí. Cuando terminé el quinto año. Que yo allá ahí tenía capaz 3, 4 puntos ATP. Que había jugado un par de features. Y saqué los puntos ahí rápido. Me empezaron a llegar muchas ofertas. Yo no había investigado nada. Porque no me interesaba, la verdad. Ni sabía lo que era. Y de tantas ofertas que me llegaron. Dije, bueno, le voy a dar. A ver, le voy a responder. Y ver qué onda. Y bueno. Así unos meses hablando con muchas. Hice una visita allá. Que me llevaron ellos. Visité un par de universidades. Y eso fue a Brasil en mayo. Y ahí volví. Y dije, bueno, me voy a dar la chance. Me voy a dar la chance de irme a estudiar un tiempo. Y me decidí. Y en agosto, que es cuando arranca la gente allá. Me fui. Solo parí a probar. Y después no arrepentirme de capaz. A mí ahora decir. Uy, ¿por qué no fui a estudiar? Porque ya ahora no hubiera podido. Por más de que quisiera. Y bueno. Fui y probé desde agosto hasta febrero. Un semestre y un poquito. Y ahí ya. Como que me sentía jugando muy bien. Ya había ganado buenos partidos allá en Estados Unidos. Que los mejores Estados Unidos, la verdad, tienen un gran nivel. Capaz un nivel 300 del mundo. 200. Y después salen. Y algunos se meten. Top 100 y eso. Y dije, bueno. Me voy a hablar a Argentina. Que yo quería jugar profesional. Allá no tenía la chance. Juegaba todo interno universitario. Y bueno. Y cuando me volví acá. Y vi que podía estudiar en la UBA. Y jugar profesional. Y dije, bueno. Esto es lo que yo quería. Era lo mejor. Lo que yo estaba buscando desde antes en Estados Unidos. Lo pude conseguir acá. Y bueno. Y acá estudio y juego profesional. Que era lo que yo buscaba. Y la verdad que estoy recontento. Buena experiencia, ¿no? Y ahí. ¿Te sirvió el hecho de haberte alejado tal vez de tu casa de Buenos Aires? Viste que el jugador de Buenos Aires siempre es muy arraigado al club, a los amigos. Es difícil irse. Tal vez el chico del interior, desde más chico, se viene a entrenar a Buenos Aires. Deja tal vez un poco más temprano. Y ese filtro lo pasa antes tal vez que otro que es de Buenos Aires. ¿Cómo lo viviste eso, el desarraigo? Sí, fue todo muy difícil porque yo tantos viajes que no había tenido hasta esa edad. Y me fui a Estados Unidos. No conocía a nadie de la universidad cuando llegué. Ninguno hablaba español. Entonces, los primeros meses fueron complicados. O sea, yo sabía inglés, pero me di cuenta ya que no sabía lo que creía que sabía. Entonces, bueno, al principio me costó mucho, pero después me ayudó mucho a crecer como persona, a madurar. Yo creo que ahí di un clic importante mentalmente para después aplicarlo en el tenis. Y también me sirvió mucho entrenar en cemento. Pensaba que yo hasta esa edad, capaz, cemento, creo que no había jugado nunca. O una o dos veces en mi vida. Y pasé a jugar siete meses seguidos sin tocar una cancha de polvo. Entonces, yo creo que ahí también me dio como un plus en mi tenis. Como juego ahora, capaz juego un poco más lineal, llevo más para adelante. Un tenis más moderno. Que si hubiera quedado acá en polvo, capaz no sé si lo hubiera como tenido tanto y mejorarlo tanto. Allá le saqué el jugo a todo. Empecé a cerrar más puntos en la red. Le di más bola al saque, a los tiros más rectos, así. Y eso me ayudó mucho como a complementar mi juego. No solo a correr y meter, que capaz lleva más tiempo acá eso, mejorarlo. Y todo eso, cuando volví acá, aparte de tener que entrenar a full, no poder joder ni un minuto allá. Porque somos ocho en el equipo, juegan solo seis. Entonces, todos quieren jugar. Y los entrenamientos son todos durísimos, competitivos. Entonces, te matás entrenando tenis, te matás físico. Entrenás un turno por día, pero es a full y largo. Y todo eso me ayudó a crecer y a darme cuenta que entrenar era muy importante. Y bueno, el cemento también me complementó mucho. Sin duda, que te sirvió muchísimo. Porque ahí creo que después en los futuros hiciste un cambio. Ahora vamos a hablar de esa parte tremendo. Juanma, contanos un poco cómo vivís el traspaso de juveniles, de juniors, al profesionalismo. Porque obviamente, como hablamos hace un ratito, en el inicio de la charla, siempre fuiste favorito cuando empezás en el profesionalismo, arrancás de cero, más allá de que hayas ganado el Orange, de que hayas ganado mil partidos, hayas estado entre los diez mejores del mundo juveniles. ¿Cómo fue ese traspaso? Empezaste a ganar rápidamente partidos y torneos futuros, cosa que tampoco es fácil porque siempre la transición lleva un tiempo. ¿Cómo fue ese cambio, esa transición? ¿Cómo la viviste? Además, pocos torneos en Argentina, tuviste que irte a jugar afuera. ¿Cómo terminaste viviendo ese cambio? Y creo que al principio, los primeros torneos, más que nada, no fueron fáciles. Yo venía a jugar junior, era primer año todavía de junior. Y a fin de año, bueno, me dieron un par de white cards en algunos futures, donde saco mis primeros puntos. Pero veía que con algunos todavía perdía muy fácil. Por ejemplo, algunos de los clasificados. Y eso me ganaba bastante fácil y me costaba. Ya que en junior, por ahí, en un par de, no hay rallies tan largos y tan intensos. Y el físico de los profesionales y la madurez creo que es distinta a la de un junior. Entonces, creo que ahí estaba la diferencia. Donde yo, por ahí, no podía ganarles en velocidad. Pero veía que metiendo, tampoco les ganaba. Ya que tenían más físico, eran más fuertes y perdía. Entonces, al principio de los primeros futures, arrancaría fácil los primeros partidos. Pero ya ese año, fin de año, jugué a ponerle, bueno, cuatro futures. Y después hice la pretemporada muy fuerte. Donde mejoré bastante mi físico. Y entonces, el año siguiente ya arranqué muy bien. Y como que, como de la nada, ya les gané a varios clasificados. O sea, un par que estaban top 500, algún top 400. Y creo que eso me ayudó un montón a levantar mi nivel. Y a arrancar a jugar rallies más intensos. Y ahí fue cuando me fui metiendo en los futures. Y a mitad de año fue cuando gané mi primero. Allá en Túnez lo tuve que ganar. Porque, bueno, jugué tres en Pinamar. Pero después tuve que jugar en Turquía, Túnez, Europa. Y creo que eso también fue complicado. El hecho de distintas horarias, superficies. No fue fácil. Pero me adapté bien. Y una vez que gané mi primer future, creo que... Como que pude mantener mi nivel estable. Y no ser tan irregular de, por ahí, a ganar un torneo. Y después hacía tres primeras seguidas. Y fue como, me fui asentando en el nivel. Y de a poco arranqué a jugar algunos challengers. ¿Uruguay termina siendo Montevideo o termina siendo tu primer challenger? No, mi segundo challenger. Primer challenger fue en Buenos Aires. Que me vieron a Uruguaycar y a Darío Primera. Y a Uruguay fue el segundo. Contá cómo es ese traspaso de los futuros al challenger. Me acuerdo que también tuve la suerte de haber... Nosotros jugamos dos o tres días antes, creo, que viajes a Uruguay. Fuiste con Luz, con tu mamá, que estaba en el racket. Yo, obviamente, no jugaba con vos hace un montón. Y empezamos a hacer derecha a derecha, por el medio. Y yo a los 20 minutos, te había dicho jugar dos horas. Y a los 20 minutos ya me quería ir. Porque me estaba sacando la raqueta de la mano. Y me fui a bolear porque no podía más. Ya venías con un ritmo de bola de locos. Pero bueno, al ser tus primeros challengers, obviamente recibías Huaycar ahí en Montevideo. Terminás jugando un torneo increíble. ¿Cómo vivís eso? Porque tampoco es fácil. Primero, segundo challenger. Semifinal. Terminás haciendo semifinal. Lo tuviste a Federico del Boni, con toda la experiencia que tuvo, obviamente. Contra las cuerdas. Para hacer final. Y quién sabe después si te terminás ganando el torneo. Eso es anecdótico. Pero la historia es cómo haces ese traspaso. Y qué filtros no tenés vos a la hora de competir. Porque la verdad que es muy difícil hacer lo que hiciste. Primero, segundo challenger. Semifinal. Le ganaste a Cuevas. Con lo que significa Cuevas en Montevideo. ¿Cómo te sentiste en ese torneo? Más allá de que vos ya venís en el chip, en tu cabeza, ganando muchísimos partidos, en juveniles, en profesionales. Más allá de que te costó al principio, pero en un año prácticamente, dos años, más allá de que empezaste 17. Te llevás muy poquitito tiempo en el profesionalismo y terminaste jugando un torneo increíble. Lástima ahora, esto de la pandemia, en la cuarescena, pero venías increíble. ¿Cómo fue esa semana? Y creo que, bueno, yo venía jugando todo Future. Nunca había visto un challenger así en vivo. O sea, había visto por la tele partidos de buenos jugadores, pero nunca había estado en vivo ni jugado contra alguien. Cuando fui a jugar mi primer challenger, pensé que más o menos me iba bien, que no pensé que iba a cambiar tanto de un Future a un challenger. Y fui y perdí muy fácil en primera rueda. Y creo que ahí vi bastantes partidos, como que vi, y creo que ahí hice un click donde dije, uuuh, acá tengo que jugar de distintas formas de jugar en los Future, por ahí los comienzos de los puntos, y ser un poco más agresivo y más intenso. Y trabajé bastante duro en esas tres semanas para tratar de ponerme a ese nivel y estar a la altura, de tratar de pegarle cada vez más fuerte y jugar más arriba de la bola y más intenso. Y creo que ahí es donde pude dar un salto. Cuando llegué a Uruguay, también llegué con Huaycar y llegué con expectativas muy bajas, ya que me había parecido muy alto el nivel de un challenger de Buenos Aires. Y me tocó un Huaycar, ahí Francisco Llanes, donde pude ganar el partido bien, 6-2-6-3, y en segunda rueda ya me tocaba enfrentarme a Meneses, que estaba a 190. Y que me gustaba el partido, porque era otro partido para medirme y decir, bueno, venía a ganar un Future la semana anterior, y a hacer final. Entonces decía, bueno, a ver, vengo a ganar un Future, a ver cómo me mido en este nivel nuevo que es Challenger. Y gané 7-6, 7-5, un partido muy duro, muy ajustado, y ahí como que agarré mucha confianza, y dije, bueno, ahora por ahí puedo estar más en el nivel, aunque me tocaba Cuevas, que de afuera la noche anterior lo veía jugar, y decía, no sé, cómo voy a hacer para ganarlo, encima está de local, es como un héroe ahí en Uruguay, y dije, uff, bueno, voy a entrar a hacer lo que puedo, porque no sabía ni cómo iba a jugarle, a tratar de hacer cosas básicas, cosas simples, en lo que mejor hago yo, y como que se me fue dando el partido, 6-3 arriba, arranqué, y en segundo, obviamente sabía que él iba a subir el nivel, había estado 20 del mundo, 19, y dije, seguramente, no sé, voy a dejar de mantenerme muy alto el nivel, y subirlo mucho, pues si no, seguramente pierdo 6-2. Tuve set point abajo, la verdad que tuve suerte ahí, porque había mucho viento, y enganchó una derecha, que era bastante cómoda, y después terminé ganando el Tiger, 8-6, partido durísimo, y ahí bueno, ahí fue creo que di un salto muy grande, y agarré una confianza increíble, donde al partido siguiente, estaba muerto igual, porque estaba muerto, me tocaba con Bagni, encima, veía a mis rivales, y arrancaba en ese 190, juega 45, después Bagni 110, y era, decía, uff, qué duro este torneo, o sea, es como durísimo, y fue un partido larguísimo, de muchas horas, 7-6, 7-6, que gané, y terminé la verdad destruido, y encima después tenía que jugar con Del Boni, que había estado también, top 50, top 30, y ahora estaba 70, y bueno, dije, no sé, como ya ahí está, muerto, y encima él es un jugador más agresivo, que no te da tiempo en la bola, si no estoy bien físicamente para correr, estoy al horno, y bueno, arrancó el partido, fui un poquito medio relajado, con un poco de confianza, diciendo, fíjense, y no sé qué, y arranqué 6-2 abajo, en 10 minutos, estaba matando, y el segundo set, le salía a pegar un poco más a la pelota, a tratar de moverlo un poco más a él, y fuimos saque a saque, y ahí tuve un par de breakpoints, tuve set point en el 5-4, ventaja, y la verdad que se me fue ahí nomás, 7-6, pero, o sea, fue un torneazo, me quedé con esa bronca en el set point, pero es un cuadrazo, y obviamente, me ganó perfecto, y nada, fue un torneo increíble, y después de eso, quise seguir manteniendo el nivel, y tratar de seguir con ese nivel, para mejorar mi ranking, pero bueno. La verdad que fue, fue una semana increíble, lo bueno es que, ya te queda, en el chip, en la cabeza, ya, te quedan esas sensaciones, de ganarle, a un top 50, a Cuevas, a Vangis, todos jugadores, Menezes, que fue campeón en los Panamericanos, jugadorazos, ya lo tenés adentro, y eso creo que, no es todo, porque obviamente, después hay que materializarlo en la cancha, pero, pero estuvo increíble, esa experiencia. Fran, vos también siendo, a los challengers, un poco, lo que estuvimos viendo nosotros, y, y lo que te veíamos también, en los partidos, también estás, muy cerca de dar ese, ese paso final, para encaminarte definitivamente, a los 100 mejores del mundo, has perdido, prácticamente, creo que, 5 o 6 challengers, en cuarto de final, con partidos prácticamente, ganados, por cuestión de, que ya el challenger, te da cada vez, menos chances, al error, nosotros te vimos, te vimos muchísimo, te vimos con Nagal, en Buenos Aires, y luego con Seibo, terminás perdiendo en, Guayaquil, Guayaquil, en Guayaquil, otro partido que también, lo tenías contra las cuerdas, un Seibo, que después termina ganando, un ATP, hoy el, el circuito está, no abierto, pero sí, desmarca, y a vos te marca, y a Juanma lo mismo, que van encaminados al 100, ¿qué sentís que te, para encaminarte definitivamente, a ese lote, de los 100 mejores del mundo? Porque, el juego, se sabe que, por momento, a esos chicos, los has desbordado, ¿no? Con tu potencia, con el dropshot, que tenés de sorpresivo, con los saques abiertos, ya, su juego marca, que vas recontra encaminado, pero obviamente, que después, hay que pasarlo al resultado, y fue por uno o dos puntos, que no pudiste dar ese saltito. Sí, ya, mis primeros challengers, como dijiste, hice creo que 5, 6, cuarto de final, ahí en los primeros que jugué, perdí todos los partidos, ahí, 7, 6 en tercero, 6, 4 en tercero, 7, 6, 7, 6, 6, 7, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 6, 7, 6, y él sacó triple breakpoint, que ahí me apuré mucho yo, yo creo que, capaz esos fueron los errores que cometí en los partidos, por más que alguno me lo ganó el otro bien, pero, en los puntos importantes, capaz, esa ansiedad de querer pasar a semifinal, y poder ganar un partido así, otro partido tan bueno, capaz me puse ansioso, hice errores, en pelotas tempranas, que no, que capaz era solo para jugar el rally, y no tener que atacar, o tomar riesgos, yo creo que esos fueron los principales errores que cometí, sobre todo con Nadal acá, pero, pero bueno, te das cuenta, a medida que, cuando perdés el partido, y volvés a analizar lo que hiciste, decís, mirá lo que hice en este punto, capaz, tenía una pelota en defensa, y quise traer un paralelo, y, y bueno, y así fue como vas aprendiendo, que, con Sebo, perdí en Guayaquil, Sebo ganó una TP, pero también le gané, le había ganado hacía cuatro semanas de Guayaquil, también durísimo, como vos dijiste, hoy, está muy abierto el tenis, yo creo que hay jugadores muy grandes, adentro del top 150, top 100, que en cualquier momento se van a empezar a ir, cuando nosotros los empezamos a sacar, o sea, ya le empezamos a ganar a muchos, pero, pero bueno, le tengo que ganar todo el año, para que ellos empiecen a ir, y nosotros nos empezamos a meter, que, que hoy capaz no hay muchos jóvenes, arriba, hay muy pocos, solo los que son demasiado buenos, pero el nivel lo tenemos, es cuestión de, mantener esa regularidad, de, de un partido que, jugamos a un alto nivel, durante todo el año, no jugar un partido bien, al día siguiente capaz bajar, bastante el nivel, porque son todos duros, son todos buenos, en Challenge, en ATP, y hay que mantener esa regularidad, para poder, pasar esa barrera, de los 150, 100, y poder afianzarse en el top 100. La verdad que están, están los dos muy cerca, siempre hablamos, con el equipo, con los chicos de la asociación, bueno, ustedes hay un lote, también creo que, siete, ocho jugadores más, que, haciendo las cosas bien, teniendo los conceptos, como veo que, la mayoría de ustedes, ya, ya los tienen, hoy hay mucha información, creo que van, van encaminados, por lo menos, al 100 del mundo, y después a partir de ahí, siempre digo que es una, carrera nueva, porque, ahí empiezan, otros factores, pero bueno, ya, estás en el diálogo, del tenis grande, llegar a, llegar a eso, y creo que todos ustedes, van, van encaminados, sin duda, sin duda, que van encaminados a eso, y lo han demostrado, además, ya con resultados, cuenten un poco, el adentro, en su casa, con sus padres, con tu hermana, también, que juegan las leonas, cuánto se habla de deporte, y cuánto no, porque imagino, que están todo el día, en la cancha de tenis, los viejos, dos fanáticos, que también laburan con tenis, a la noche, ¿qué hablan? ¿de tenis, de hockey, siguen hablando de deporte, o cambian totalmente el chico? No, 100% de tenis, de hockey, capaz, es un día, toda la semana, que es el sábado, cuando enojaba mi hermana, pero si no, todo el tiempo tenis, a mi papá, le encanta, son fanáticos, están todo el día hablando, tirando algo nuevo, lo que sea, a mí me encanta, eso también miro mucho, y bueno, entonces, la charla en la mesa, o lo que sea, es siempre tenis, a veces, la facultad, o el cómo te fue, o qué sé yo, pero, 99,9% de tenis. ¿Les gusta hablar de tenis? ¿Les gusta apasionarse, estudiar, ver partidos, porque hay jugadores que, terminan entrenando, terminan el día de entrenamiento, llegan a su casa, y otro tema, totalmente diferente, hasta el otro día, ¿a ustedes les gusta, el seguir conectados, con el tenis? Sí, 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 creo que nos encanta, bueno, a mí particularmente, me gusta mucho, mirar partidos, highlights, repeticiones, creo que está muy bueno, bueno, por ejemplo, nos sacamos la cuenta, de Tenis TV, que está increíble, esa aplicación, de ver todos los partidos, ATP, Master 1000, que quieras, y repeticiones, o vemos, streaming, ahí en Challenger, partidos nuestros, repeticiones, o de otros jugadores, creo que es muy, a mí me divierte mucho, y está muy bueno, para verse en uno mismo, y ver cómo juegan también los otros, creo que está muy bueno, mirar, y me gusta mucho ver tenis. Sí, yo también. ¿Les sirve, yo hablo mucho, con tu papá, con el Toto, él ve muy bien el tenis, a todos los jugadores, les ve un punto flojo, a todos los ve que, que por algún lado, se les va a poder entrar, les sirvió eso, porque ustedes, rápidamente, a jugadores tal vez, fuertes de ranking, les han ganado, y el tener, alguien de afuera, que te da esa confianza, más allá que es tu papá, él es entrenador, y ustedes también entrenan, con Andy de la Torre, que terminan viajando, vos Fran, ahora con Wally Grinóvero, pero el hecho de que de afuera, te vean también el tenis, te ayuda, a decir, a este está 100 del mundo, pero, tiene algún defecto, bueno, obviamente que lo sé, pero necesito que me lo refuercen, desde afuera, ¿cuánto los ayudó eso, desde chico, a no tener esos fantasmas, y este es imposible ganarle, porque el de afuera, me está diciendo, ¿le creen o porque es tu viejo? Decir, no, no sabes nada, o realmente ya le creen, cuando le dicen, este anda mal por acá, ¿cómo es esa relación? No, al principio, era difícil, de más chico, ya capaz, no le hacía tanto caso, era más rebelde, creía que lo que yo pensaba, era lo correcto, entonces, me llevó bastantes años, lo iba asumiendo, y tomando, pero capaz, no lo aplicaba, y bueno, y después ya con todos los años, cuando ya maduré, y estaba mejor mentalmente, lo pude aplicar, en mis partidos, y a su vez también, yo miro mucho tenis, me encanta mirar, en los torno, me quedo viendo los partidos, me gusta ver a los jugadores, todo, y me doy cuenta también, mucho solo, y después lo echarlo con mi entrenador, o con papá, con quien sea, y también, o sea, vos lo ves ahí arriba, todo, pero, cuando entro a la cancha, yo le quiero ganar, entonces, lo respeto, pero, pero entro a ganarle, porque si, entonces a la cancha, y lo idolatrás mucho, y no podés jugar, y se te fue un set, sin saber qué pasó, y ya estás muy abajo, entonces, desde el primer punto, tenés que entrar a ganarle, por más de que sea un jugador, un ídolo, con respeto y todo, pero, eso fue también lo que me ayudó mucho a mí, principalmente, de que capaz no lo había ganado, muchos jugadores buenos de chico, a poder empezar a ganarle más grande. Creo lo mismo, sí, sí, lo mismo, te iba a decir. ¿Y quién es el que los baja? Porque entre los dos son, Luz, ex jugadora, entrenadora, tu viejo ex jugador, entrenador, ¿quién está más arriba? ¿Quién baja a quién? Porque siempre hay alguien, en la cancha, que decís, vos no me hables, vos, da un poco más de tranquilidad, ¿quién es el que baja y quién es el que está muy arriba siempre? No, mi papá, siempre es el que está más arriba, todo el día pendiente, viendo el partido, tratando de hablar, me encanta eso, y se vuelve loco. Mi mamá, en cambio, más tranquila, lo ve más desde afuera, más de una parte, más tranquila. A mí, particularmente, no me gusta que me hablen tanto en el partido, me gusta como hablar antes, y después, ir resolviendo solo, y que me tiren algunos detalles que ven de afuera, especial, bueno, Gandhi de la Torre, que yo estoy entrenando con él en la cancha, me tiráis los tips y los detalles adentro, pero sí, obviamente, él igual no se calla, y va a decir lo que diga, y nada, está bueno también, pues, escuchás, obviamente, por ahí no te gusta, pero igual lo escuchás, pero nada, sí, él es el que está arriba, y mi mamá es la que está más tranquila. ¿Te gusta que te alienten de afuera? ¿Te gusta llevar el partido solo? ¿Hay momentos que el partido aprieta mucho, y mirás afuera, como diciendo, por lo menos aplaudime o decime algo, ¿te gusta que no te digan nada en todo el partido, llevarlo vos solo? Bueno, en algún momento, sí, mirar hacia afuera y que te digan algo. Y me gusta, me gusta jugar, por ejemplo, ahora cuando jugué en el ATP, con la tribuna a favor, y eso, la verdad, que está increíble, tener a toda la gente que te apoya, es increíble, y eso sí, me gusta mucho, pero particularmente, como que en mi banco, así, en mi coach, no me gusta que estén, como tan, que me alienten y me griten tanto, me gusta un perfil un poco más bajo, más tranquilo, porque yo soy así, más tranquilo en la cancha, de no gritar mucho, por un tema, nada, que me sale así, y me gusta, o sea, me gusta que me alienten, pero muy tranquilo, no es que me gusta que griten, y eso tanto, no soy tanto de eso. ¿Frank? Yo, yo, de mis papás, la verdad, lo que me di cuenta, fue que no me gusta que me abren, entonces, lo que piensan ellos, yo les digo que se lo digan ahora a Wally, antes a Andy, igual que sea, entonces se lo comunican a ellos, y ellos me lo dicen a mí, porque ahí hay como más reciprocidad, entonces, bueno, a partir de ahí fue como, anduvo mejor toda la relación y todo, y en el partido, la verdad, tampoco, no tengo mucha charla, si necesito que me dan algo, yo lo miro a mi entrenador y le digo, si no, vamos, y nada más, ni siquiera aplauso, mi papá tampoco, no me gusta que me digan nada, ni nada, pero bueno, el entrenamiento es eso, siempre mi entrenador me lo dice, y mi papá desde afuera, le comunica a él, y él me lo comunica a mí, porque si no, no va a la química, imposible. Chicos, estaba viendo justo el relojito, que después ya me van diciendo acá, desde Prensa de la Asociación, la charla estuvo increíble, la verdad que la disfruté un montón, tenía un montón de preguntas para hacerles, pero son también dos chicos que respiran, y respiraron tenis toda la vida, prácticamente no les hice ninguna, las que tenía anotadas, porque fueron llevando la charla de manera espectacular, y nada, agradecerles de parte mía de la asociación, que se hayan prestado a charlar un poco de tenis, o libere cuanto antes, eso no lo manejamos nosotros, lamentablemente, y nada, sigan haciendo lo que puedan, físico, estudiando, en el caso de los dos, que eso también seguramente les sirva, así que nada, mil gracias, y saludos a sus viejos. Muchas gracias, Franco, a vos, estuvo muy buena la charla, y saludos a todos, hay varios que saludaron, Antito Manchón, estaba Ville Coria también, y mucho más, saludos a todos, y estuvo muy buena la charla, gracias a la tenis también, Muchas gracias, Franco. Sí, estuvo gárbaro, Franquito, gracias, y acá seguiremos, entrenando, estudiando, lo que sea, con mucha gana de volver a jugar, y bueno, esperamos, y gracias a todos los que saludaron, que bueno, ya fueron muchos, y a toda la prensa, a la TV y a todo el equipo, gracias chicos, fenómeno, saludos, chau. y nos vemos en la tarde,